Hace un año fuimos testigos de la materialización de un sueño, por y para la libertad. Aquí estamos viendo los resultados de unos pasos que se iniciaron hace casi ya dos años. Hace tiempo decidí actuar y trabajar para lograr una educación que reconozca la libertad de ser diferentes. Hoy, 4 de septiembre del 2023, declaro formalmente inaugurada la Universidad de la Libertad. Les deseo mucho éxito y estoy seguro que esta universidad se convertirá muy pronto en un centro generador de talento y liderazgo que requiere nuestro país. Muchas felicidades y gracias a todos. Celebramos el primer año del nacimiento de la Universidad de la Libertad. Una propuesta que desafía la educación tradicional a partir de un modelo de enseñanza basado en la libertad, la innovación, la experiencia y la responsabilidad. En apenas 12 meses, hemos conformado la comunidad de estudiantes y facilitadores más apasionados y comprometidos con la libertad, la innovación y el desarrollo empresarial de todo México. Comenzamos ofreciendo la Licenciatura en Innovación y Negocios, integrada por cursos en tres áreas de conocimiento, ideas, habilidades duraderas e innovación y negocios. De los 52 cursos que conforman el programa, hemos diseñado e impartido ya más de la mitad. Además, lanzamos cuatro diplomados, desarrollados con la Universidad Minerva, enfocados en impulsar trayectorias profesionales y empresariales. Colaboramos con Grupo Salinas para desarrollar el curso Modelo de Gestión de Alto Desempeño, dirigido a formadores de equipo de distintas unidades de negocio. Impartimos cursos de liderazgo y gestión de equipos de trabajo. Y cerramos el año lanzando la especialidad en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para Emprendedores. Entendemos que para sobresalir en el mundo empresarial es necesario vivir experiencias concretas, experiencias que permiten poner en práctica conocimientos adquiridos en los cursos. Para ello, creamos el Programa de Experiencias en Entornos Laborales, PIL, colaborando con empresas reconocidas para que los estudiantes tengan la oportunidad de adentrarse en el mundo de los negocios, participando en proyectos innovadores y aplicando sus conocimientos y creatividad a situaciones reales. BAS Super App es un proyecto muy innovador y creo que la Universidad de la Libertad también representa innovación. Se sale de un modelo educativo tradicional. Son ideas frescas de cómo hacer las cosas. Darte cuenta que lo que estás aprendiendo dentro del salón de clases, cuando sales al mundo real, lo puedes aplicar. Chicos muy motivados que realmente quieren hacer el cambio para su país con propuestas diferentes, disruptivas, que tengan algo de innovación. Aprendí un montón de habilidades que antes no tenías. Aquí la universidad sí se enfoca en que te importe las actividades que estás haciendo y que tenga mucho valor. La única manera que las cosas cambien es que salgan personas distintas y propongan alternativas diferentes. Nosotros no buscamos que los estudiantes memoricen, sino que comprendan la realidad y sean capaces de transformarla. Somos una universidad que rechaza la cultura de la cancelación. La Universidad de la Libertad es un espacio que promueve la búsqueda de la verdad y se opone a los dogmas. En la UL fomentamos el pensamiento crítico y profundo, así como la libertad de expresión. Preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar un mundo en constante transformación y para ejercer liderazgos positivos a partir de buenas ideas. El núcleo de la libertad ha sido el epicentro donde se discuten y proponen ideas innovadoras. Aquí hemos sido testigos de eventos memorables y ponencias inspiradoras que han ampliado nuestro horizonte y desafiado nuestra forma de pensar. Gracias a quienes hicieron posible este primer año de vida de la Universidad de la Libertad. Gracias al staff. Gracias a los directivos de Grupos Salinas que nos han apoyado. Gracias a nuestro cuerpo de facilitadores que han asumido el reto de formar a una nueva generación utilizando métodos de enseñanza innovadores. Gracias a los jóvenes que han creído en la posibilidad de una educación superior mejor. Ustedes son la razón por la que existe la universidad. Y de manera especial, gracias a nuestro fundador Ricardo Benjamín Salinas Diego. Por hacer de este proyecto una realidad y por soñar en un mejor México. Sigamos construyendo juntos el futuro de la educación para que nuestro país sea más próspero, incluyente y libre.